Viviana se encargó de abrirme los ojos, Francesca. El sujeto que nos casó no es ningún juez, era un actor. Eso es imposible. No, aquí nada es imposible para la señora Francesca Maldini. Contrataste los servicios de un actor para que yo pensara que estábamos legalmente casados. ¿Qué creíste? ¿Que yo estaba detrás de tu fortuna? ¿Que una vez que nos casáramos, este gigoló de quinta te iba a dejar en la miseria? No entiendo de qué me estás hablando. Y no comprendo cómo el hombre que le amo me cree capaz de una cosa así. Una mujer que es capaz de hacerse pasar por muerte y dejar a su familia en la miseria es capaz de hacer cualquier cosa, Francesca. Si le hiciste eso a la sangre de tu sangre, ¿qué puedo esperar yo de ti? Carlos, espera, ¿a dónde vas? A hacer mis maletas, Francesca. ¡Carlos! 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 Muy mal, señora Francesca. Muy mal. Muy mal. Carlos, te juro por lo más sagrado que yo contraté a un juez de paz, no a un actor. Lo que más quería en el mundo es recasarme contigo. Carlos, mírame a los ojos. Si fuera verdad lo que dices, te dejaría ir. Te quiero a mi lado. Eso no lo dudo, señora. Hizo todo este matrimonio falso para tenerme como un juguete. Una marioneta que le cante, que le baile, que la haga reír. Yo no puedo creer que mi Carlos me esté diciendo eso. Y como no hay ningún papel que nos una, pues el día que se canse de la marioneta, la cambio por otro. Me estás ofendiendo. Ahora resulta que yo la estoy ofendiendo a usted. No intente voltear la torta, señora. ¿Pero quieres dejar de llamar a la señora? Ya tengo suficiente con esto. Te amé, Francesca. Te amé con mi corazón. Creí encontrar en ti la paz, la calma, el amor que necesité en un momento muy difícil de mi vida. Pero me equivoqué. Me equivoqué. Eres como tu familia. No, no, no. No eres como tu familia. Eres peor que tu familia. Déjame demostrarte que todo esto es un error. Viviana está equivocada. No puede dejarme sola. Carlos. Carlos, por Dios. Francesca. Tienes lo que te mereces. No. 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 Pero eso no puede ser. Madame sería incapaz de hacer algo así. Bueno, así le dijo y el doctor Churro estaba bien, bien molesto. Carlos, por favor. Recapacita. Yo te amo. No me dejes sola. ¿Qué vas a hacer de mí? Francamente, querida, me importa un comino. Carlos. Carlos. No te vayas. Carlos. 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 Madre. Pase, por favor. Estoy seguro que todo esto se va a solucionar. creo que no es un buen momento para hablar con mi nona. Aquí tiene. Dele un tanganazo. Se va a sentir mejor. No me quiso escuchar. No me dio el beneficio de la duda. Bueno, que la fama y... Pero, ¿cómo puedo pensar que yo le haría algo así? Madre. Es su coñac, Madame, estoy viviendo una pesadilla. No me puede estar pasando esto a mí. También, ¿quién la manda a contratar a un juez de paz falso? ¡Yo no contraté a un juez de paz falso! Tranquila, Madame, su presión. Ay, disculpe, señora Francesca, pero el doctor Churro sonaba tan sincero, tan convincente. ¿Pero de dónde pudo sacar esa historia el doctor Cabrera? ¡De la chismosa de la señora Viviana! Ella le dijo que el supuesto juez de paz era nada más y nada menos que un actor. No voy a perder el amor de Carlos por un malentendido. ¿Pero qué piensa hacer? Voy a hablar con Viviana, ya vengo. Ay, pero está muy nerviosa. ¿Le puede dar algo? ¿No quiere que le acompañe? ¡No! Mucha rara. Ay, sí, ya sé, hable de más, pero yo solo quería ayudar porque soy bien buena. ¡Ya va! ¿Se encuentra tu patrona? Sí, ahí está. Contigo quiero hablar. Déjanos a solas, Gladys, por favor. Sí, permiso. ¿Se puede saber de dónde sacas esa absurda idea? ¿De que el juez que nos casó es un actor de comerciales? El señor Juan Peña ha trabajado como modelo en varios comerciales de la productora de Raúl. Bueno, y en otras cosas que prefiero ni acordarme, pero que tienen que ver con esto de hacerse pasar como juez de paz, ¿no? ¿Me estás diciendo que no es la primera vez que ese señor se hace pasar por juez de paz? Ay, Francesca, no tiene que fingir conmigo, no pasa nada. Usted llamó a ese juez para oficiar un matrimonio falso. ¿Y cómo puedes afirmar algo así? Porque soy escritora, porque yo sé, porque yo intuyo esas cosas. Lo que no entiendo es cómo le puedo haber hecho una cosa así a Carlos y Carlos la adoraba. Parece que el destino se ha confabulado en mi contra. Yo no sabía que ese señor era un farsante. Necesitaba un juez de paz para casarme. Me contactaron con él. Sí, claro. Y usted pensó que Carlos había caído redondito y cuando este juez aparece en la televisión haciendo comerciales, se le fue todo al tacho. Pero bueno, ¿ya para qué le voy a contar el resto si sucedan historias? ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? ¿Pruebas? Para acusarme de algo así, tienes que tener pruebas. Yo no necesito pruebas, yo sé, yo siento estas cosas, yo las palpo, soy guionista, soy una muy buena guionista. A ver, los Maldini hacen todo a lo grande, ¿no es cierto? Pero usted tuvo que casarse rapidísimo con Carlos y mantenerlo íntimo. Ahí está su prueba. ¿Quiere más? ¿Sabes que por tu culpa Carlos se fue de la casa? Pero ¿qué iba a hacer Carlos? Pues es lógico, ¿no? ¿Y cómo puede ser tan cruel? ¿Yo cruel? Usted jugó con Carlos, con sus sentimientos, con la admiración que sentía por usted. Contrató a un juez falso para que no haya ningún tipo de papel que la vincule con él. Y encima después se hace pasar por muerta para echar a toda su familia de su casa. La plata es tan importante para usted, yo no lo puedo creer. No tengo por qué seguir escuchando estupideces. Estupideces. Qué personaje raro este, ¿no? Bueno, pues esas son las peores, pues las buenitas, son las más malas. Pobrecito mi amigo lo que debe estar sufriendo. ¿Qué le estará diciendo, madame, a esa mujer? Si quiere, puedo ir a averiguar. Y toco el timbre así, como quien no quiere la cosa, entero de lo que está pasando. Peter, llévame de inmediato a la constructora. Tengo que hablar urgente con Lucifer. Enseguida, madame. Conversar con esa mujer me ha dado una luz de esperanza. Creo que las cosas con Carlos aún tienen solución. Pero cuente, ¿qué le dijo la chismosa? Una vez más, Monserrati, te juro que te largas. No dije nada, no dije nada. Monserrat, mi cartera. Monserrat, mi cartera.